Cadistacita de Blablá, la isla encerrada entre el viento y el mar Las de las calles estrechas, la de Lala, meda pintada de azul Cadí, la de la farquilla que inunda la orilla de toda su playa La de la cabedal, la de la caballa de sangre y de sal La de la catedral, convertida en la plaza La de la libertad, convertida en la flor La de tanto dolor, convertida en la gracia La del tiempo que pasa y que deja pasar La que se pone a cantar para olvidar por carnaval La de la cabedal, la que con la bajamar, hace un altar Como le sale, la que abre el puente canal Para que sal, canto su madre Cadí, la novia del cante La amante del sur, la del poniente La de la callelante, sencilla pero importante La pobre pero elegante Ciudad de nuestra salud Cadí, tacita de plata, más de plata que tacita La que siempre resucita, por más veces que se muera La del árbol milenario, la del barco de la pana La que por cada mañana, hace el día a su manera Cadí, la del horizonte, con el sol abandonado La del vino derramado, en la tumba del dinero La de sirena, en la plastillero La del amor, en cada barco de vela La de torres en tinera, ella de piedras mayores Para que sus miradores, pasen la noche en vela Cadí, no hay más que decir No hay más ciudad en el mundo Ni mundo más grande, con más alegría Que si volviera a nacer, volvería a vivir A morir y a perder En la tierra mía ¡Gracias!